Y ahora nos comunicamos vía Skype con la abogada constitucionalista Asalia Solís, vocera de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Buenas noches, Asalia. Buenas noches, Carlos Fernando. El comunicado de la Alianza Cívica dice que esta ley de amnistía promueve la impunidad. ¿El gobierno presentó esa propuesta alguna vez en la mesa de negociaciones? No, no hubo ninguna presentación sobre propuesta de ley de amnistía. El planteamiento de la Alianza siempre fue verdad, justicia, reparación y no repetición. El tema, uno de los temas de agenda, que era el de la justicia. Entre ellos el tema fundamental de crear un mecanismo de justicia transicional en el país y no contemplaba de ninguna manera una amnistía de esta naturaleza porque es fundamental saber la verdad de lo que pasó aquí. Es el derecho que tienen las víctimas de saber la verdad y de obtener justicia. ¿Cuál es la interpretación que hace la Alianza Cívica sobre las consecuencias de esta amnistía en relación a los presos políticos? ¿Serán liberados todos? ¿El gobierno, de acuerdo al articulado de esta ley, pretende preservar a algunos presos como rehenes? ¿Es una libertad total? ¿Es una libertad condicionada? ¿Pueden volver a capturarlo? De acuerdo a lo que ellos redactaron ahí, lo que aparece es una amnistía condicional y lo que queda claro es que continúan planteando el tema del golpe de Estado, está en los considerando de esa ley y también que pretenden mantener a los presos políticos como rehenes cuando dicen que lo que los llevó a los procesos o a las detenciones están impedidos de realizarlo. Sabemos que la mayor parte de ellos cantaron el himno nacional, llevaron una bandera, hicieron algún tipo de protesta, es decir, hicieron ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales y eso es lo que los llevó al encarcelamiento. Entonces, si ellos están amenazando que esas causas que lo llevaron al encarcelamiento no pueden repetirse, o sea, haciendo un mal uso del concepto de una repetición, pues, francamente, que eso es una amenaza hacia el ejercicio legítimo de los presos políticos. El gobierno ha separado esta propuesta de excarcelación de presos de la suspensión del Estado de sitio de facto y de la restitución de todas las libertades democráticas. ¿Por qué se da esta separación cuando el acuerdo que habían convenido combinaba las dos cosas? Sí, ellos hicieron una separación de, primero, una supuesta reparación que, francamente, tampoco es legítima ni real y que solamente sigue planteando el tema a partir del que ya está demostrado que no hubo ningún golpe de Estado. Yo creo que lo importante aquí es resaltar que, tanto en una como en la otra propuesta de ley que ellos han aprobado ilegalmente, no toma en cuenta la verdad de lo que ocurrió, que es que aquí hubo una política de Estado en contra de la ciudadanía nicaragüense que ocasionó daños graves, de violaciones graves a los derechos humanos, muerte, tortura, asesinato, una serie de aspectos más, y que no es entendible para nada que se esté hablando de esta ley de amnistía desligado del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Allí esa ley que ellos aprobaron contiene una amenaza al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, que es el acuerdo del día 29 de marzo. La libertad de manifestación, la libertad de asociación, la libertad de expresión, etc. Todo esto sigue estando por parte del gobierno criminalizado y, por lo tanto, estamos todavía en el estado de sitio de facto por parte de la dictadura. Masania, pero ¿cuál es la posición de la alianza sobre las consecuencias de esta ley? En el momento en que se publique en la Gaceta, entre en vigencia, los presos van a regresar a sus hogares, estarán plenamente en libertad o no, pueden salir a marchar, a ejercer su derecho a la libre movilización. ¿Qué consideración tiene la alianza sobre esto? Bueno, la alianza hoy decía que estamos frente a una ley de impunidad, estamos en una ley que violenta los derechos humanos, porque está en contra de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos y está en contra de unas seis o siete sentencias que la Corte Interamericana ya ha emitido en distintos momentos, incluso con leyes de amnistía frente a hechos armados. O sea, recordemos que en Chile, en Argentina, en Uruguay, se dictaron algunas leyes similares a esta y que en eso estaban de por medio acciones armadas y, sin embargo, la Corte consideró que eran impropias, mucho más impropio es frente a una situación como la de Nicaragua, en la que lo que hubo fue una insurrección cívica y sigue habiendo un planteamiento de lucha pacífica. O sea, esta ley violenta el marco jurídico nicaragüense y violenta el marco jurídico del sistema interamericano, como ya muy bien lo ha dicho en estas últimas 24 horas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es una ley sin legitimidad y es una ley que violenta derechos fundamentales, revictimiza a las víctimas. Es una ley que evidentemente habrá que enrogar, que si aquí tuviésemos un sistema de justicia independiente, debería declarar inconstitucional, pero que en todo caso, con seguridad, el sistema interamericano la va a anular. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los crímenes que se han perpetrado en Nicaragua no prescriben. Lo mismo ha dicho Michelle Bachelet, la alta relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, hay otras opiniones. El ex-eurodiputado Ramón Jauregui, que presidió la misión de los eurodiputados a Nicaragua, ha celebrado esta amnistía y prácticamente está exhortando a la Alianza Cívica a regresar a la mesa de negociaciones como resultado de esto. ¿Qué posición tienen ustedes sobre las negociaciones? Eso todavía, el tema de las negociaciones no se ha planteado. Se mantiene siempre que es necesario que aquí haya justicia y que haya democracia y que eso implica elecciones adelantadas. Yo creo que en relación a la expresión que hizo el eurodiputado, creo que hay un poco de desinformación de él. Seguramente solo está pensando en que esto permite la liberación de los presos políticos, que es algo que todos queremos, que todos los presos políticos estén en su casa y no estén ahí sufriendo los horrores que han estado sufriendo por meses. Creo que él no conoce esa ley, creo que no conoce que en realidad es una ley de impunidad, creo que no conoce que de lo que se está tratando allí es que el régimen quiere darle a los sicarios, quiere darle impunidad. Nosotros seguimos reafirmando que esto no prescribe, que en Nicaragua se podrá procesar en algún momento a todas las personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, pero que además hay algo que es nuevo en la justicia internacional, que es la justicia universal y que perfectamente se puede acudir a otros tribunales fuera de Nicaragua. Porque en la justicia universal se puede aplicar a tribunales en el extranjero y estamos frente a delitos de lesa humanidad que no están sujetos por ninguna amnistía. Como se ha dicho en algunas resoluciones de la Corte, ya no se admite que se sacrifique la justicia en aras de supuestamente encontrar la paz y la estabilidad democrática. La estabilidad democrática y la paz se encuentran solamente es posible cuando hay justicia y no se puede sacrificar, por lo tanto, la justicia. En la justificación que presentaron este sábado los diputados oficialistas hicieron alusión a un supuesto aval de la Comisión Internacional de la Cruz Roja. Los testigos con los que se negoció este acuerdo, me refiero al Vaticano y a la OEA, ¿qué posición tienen sobre esta ley de amnistía? ¿Ustedes han tenido algún contacto con ellos? ¿Esta ley tiene el aval de los testigos internacionales? Nosotros no conocemos si ellos han tenido alguna conversación con el gobierno. No estaban en el país. Hasta el lunes tendremos la oportunidad de ver esto con el nuncio y con el señor Rosa Díaz. En todo caso, en el caso de la OEA, es claro que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no aprueba esta amnistía. Y en el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja, yo creo que hay que cuestionar si es verdad eso que ellos están diciendo, porque la Cruz Roja no tiene ninguna injerencia alrededor del tema jurídico-político, que su único papel está relacionado con el derecho humanitario de atención a los presos políticos. No está relacionado con derechos humanos, sino con derecho humanitario. Difícilmente es creíble que ellos hayan dado un aval de algo que no es de su competencia. Una última pregunta. ¿Qué ocurre entre el día de mañana lunes y el 18 de junio? ¿La Alianza Cívica va a monitorear los efectos de esta ley de amnistía? Si se produce o no una excarcelación de presos, ¿van a establecer algún contacto con el gobierno o están completamente fuera de la mesa de negociaciones? Estamos fuera de la mesa de negociación. No hay contacto más que pudiera darse en el Comité Técnico que está en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Lo que sí es que sí se va a monitorear, como se han estado monitoreando permanentemente todas las excarcelaciones que se han producido a lo largo de estos últimos meses. Gracias a Salia Solís, vocera de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!